¡Ay! 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 Dala tu cuerpo alegría macarena,ió tu cuerpo a dar de la alegría ya cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría macarena. ¡Ay! ¡Ay! Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría